Que la programación del área de cultura, tradiciones y fiestas mayores del Ayuntamiento de Almería da cabida a todo tipo de propuestas para llegar al máximo de públicos posibles no es una frase hecha, sino que así lo demuestra cada temporada. Y tras el éxito de la primera edición celebrada en estas fechas el pasado año en el marco de la programación especial de Navidad, el Auditorio Municipal Maestro Padilla vuelve a abrir sus puertas a la cultura alternativa y urbana relacionada con el mundo del manga, los videojuegos y el COP, desde ayer día 6 y hasta mañana 8 de diciembre, un día más que su estreno del año 2022, lo que demuestra la buena salud y acogida que tuvo esta iniciativa, que vuelve este año para deleite de numeroso público y aficionados a estas actividades y en las fechas del Puente de la Constitución e Inmaculada. En dicha programación hay torneos, retos, campeonatos, talleres, COP, escape room, batalla de gallos, actuaciones, premios, food trucks, juegos de mesa y diversión para toda la familia. Las actividades en el interior del Auditorio Municipal Maestro Padilla son gratuitas después del acceso con entrada, que tiene un precio de 4 euros. El horario de apertura es a las 10 de la mañana y el de cierre a las 8 de la tarde. El recinto está dividido en varios departamentos temáticos. Hay una zona de conferencias, otra de talleres, de gaming, escenario y también se realizan actividades en el propio recibidor de la entrada. Como novedad y para aderezar este inicio de fiestas navideñas, al código de Almería On Game, se realiza un concurso de adornos de Navidad Frikis.